¡Hey! Hola familia artística, el día de hoy vamos a ver los seis diferentes Vox que tenemos disponibles para el regreso a clases. Para el primer Vox School tenemos los siguientes artículos. Incluye seis marcadores, tonos pasteles de la marca Pelican, notitas adhesivas, un sacapuntas de doble servicio, unas notitas kraft, doce colores acuarelables de la marca Faber-Castell, seis resaltores mini de la marca Jeff y por último los doce bolígrafos en gel tonos neones. Todos incluyen caja y un horario de clases. Para el segundo Vox School tiene los siguientes artículos. Dos bolígrafos borrables. Dos resaltadores borrables. Una notita adhesiva en forma de estrella, una mini notita. Grapadora y perforadora mini en tono negro. Seis marcadores tonos pasteles de la marca Faber-Castell. Cinco bolígrafos tonos pasteles de la misma marca y por último los doce Super Soft. El Vox School número tres tiene los siguientes artículos que son grapadora y perforadora en tono pastel. Una notita adhesiva en forma de estrella, una notitas de banderines. Doce bolígrafos de gel tonos neones. Cuatro resaltadores tonos pasteles de la marca Pelican y por último los doce marcadores mágicos de la marca Cute. Para nuestro primer Vox Back School contiene los siguientes artículos. Cinco marcadores punta fina en tonos neones. Dos bolígrafos borrables. Doce marcadores mágicos de la marca Cute. Asimismo doce marcadores lavables y también los quince colores. Ya por último los seis resaltadores mini de la marca Jeff. Recuerda que para conocer todos nuestros artículos puedes acceder a nuestro catálogo en WhatsApp. Nuestro segundo Vox Back School tiene los siguientes artículos. Una grapadora y perforadora mini en tono pastel. Los cinco bolígrafos tonos pasteles de la marca Faber-Castell. Diez colores tonos pasteles de la marca Artesco. Seis colores metálicos Cute. Doce bolígrafos de gel tonos neones. Y por último los diez resaltadores tonos pasteles de la marca Pelican. Para nuestro último Vox Back School contiene los siguientes artículos. Que son cuatro resaltadores tonos pasteles de la marca Pelican. Dos bolígrafos borrables. Dos multimarker de la marca Faber-Castell. Los cinco bolígrafos tonos pasteles de la marca Faber-Castell. Los doce super soft. Una mini notita. Un sacapunta de doble servicio. Y ya por último los treinta y seis marcadores de la marca Faber-Castell. Hasta aquí fue todo por el video. Coméntame qué box más te gustó. Y nos estaremos viendo la próxima semana.